Entonces el Señor, yo quiero que los músicos tomen en esta noche, vamos a adorar a Dios por libertad, porque muchos de nosotros fuimos recatados de un mundo peligroso, de un mundo allá afuera, envueltos en un lodo y estos se llevan médicos que llegan apáticos al culto, no adoran, no hacen nada. Y yo he perdido que para alguien conquistar un territorio tiene que ser violento, gloria a Dios. Y si tú no eres violento, tú nunca vas a poder conquistar algo que te pertenece desde el principio. Hombre diario, vamos a adorar al Rey en esta noche, como quiera yo voy a predicarlo. Aunque usted se sacuda, aunque usted hable la lengua, la palabra de Dios no se puede sustituir, porque las palabras son las que redactuyan y que interesan a todos los que están conocidos. Salve es el Señor, aleluya. Salve es el Señor. A veces los evangelicos llegan a la iglesia y están mirando el reloj. Y cuando estaban allá afuera, desde que les resenjaban en un colmado, se iban otros colmados, bendito es el Señor. Y así pasaban el día entero y la noche también entera. Oye, no hay que entender los santos, aleluya. Y la Biblia dice que al que el hijo del hombre libertad es de él verdaderamente libre. Oye, gloria. Así que adoran a Dios en esta noche, que te siento que amado. Gloria al Señor, aleluya. Un día, Juan, en la isla de Pasco, un día, Juan, en la isla de Pasco, el río un amén que descendió, el río un amén que descendió. Y el río un amén que descendió, el río un amén que descendió. Y el río un amén que descendió, el río un amén que descendió. Y el río un amén que descendió, el río un amén que descendió, el río un amén que descendió. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 con esa apuesta que hace una gracia a la cura del que dice que se va a tener su santo muerto lo que pasa es que el pueblo está normal hay una nube profética que los días campamentos dejándose porque que hay gente que se le caja con el espíritu que tiene mucho tiempo que borra dentro yo no sé como tú puedes pasar una semana sin sentir a ti y que va a tener un rato ¡eh! ¡no Dios mío! 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 un malato se irá con un mal no se le creen ¡no Dios mío! no se le creen porque estás acá hay gente que tienen que pensar no va a ir un pato con Dios porque Dios te está mirando y sabe lo que tú estás haciendo y lo que tienes en el culto ¡no Dios mío! siempre sé que debemos vernos ahora y hablar por la escritura porque el pueblo se acostumbra mucha gente pero no hay que escuchar la palabra brindamos saltamos nos acudimos pero ahora viene la palabra porque todos nosotros solo nos afrontamos por ella ¡sáquese a Jesús! ¡sáquese a Jesús!